...más que abordar. Somos líderes, líderes en tasa de paro en Europa, en todo el continente. Líderes en paro juvenil. Las Olimpiadas que se están celebrando ahora en Tokio, Tokio tiene 120 millones de habitantes. Hace un mes antes de empezar las Olimpiadas, dieron en un acumulado de 24 horas 1.200 infectados y decidieron que las Olimpiadas se iban a hacer sin público. Aquí en esa misma fecha estábamos dando 30.000 infectados. Y dentro de 15 días, parenquita, a ti que te gusta mucho el fútbol, empieza la liga y ya va a haber público en los estadios y además se habla de aforos completos. Son tantas las cosas que ha ocultado, por ejemplo, algo que Mario no ha dicho. Somos líderes, yo creo que mundiales, en no ayudar ni a las empresas, ni a los autónomos, ni a ayudar al comercio, ni a ayudar a la industria, ni a ayudar a nadie. A día de hoy, 29 de julio, la única comunidad que ha adelantado algo de dinero para los autónomos, empresarios, negocios, etcétera, ha sido la Comunidad de Madrid, gracias a la presidenta Ayuso, que ha adelantado el dinero y que no sabe ni siquiera cuándo lo va a cobrar y que nos ha llegado la primera ayuda después de 16 o 17 meses que llevamos de pandemia. O sea, que son tantas las cosas que esta mañana no ha dicho. Por cierto, digamos una cosa, ha dicho que ha iniciado, iniciado, recalco, iniciado el 94% de las promesas. Entonces, iniciado, es que no queremos que inicie, queremos que finalice. No, no, mejor que no las finalice.